Internacional Estados Unidos, alertan que considerarse espiritual pero no religioso es un neopaganismo. El arzobispo de Kansas City, Estados Unidos, Monseñor Joseph Newman, afirmó que considerarse espiritual pero no religioso, como algunos hacen ahora, es en realidad un neopaganismo al que debe hacerse frente con la verdad. Según informa el diario arquidiocesano The Living, así lo indicó el prelado en su intervención en el Desayuno Nacional de Oración realizado en Washington el 24 de mayo, un evento en el que distintos líderes católicos de Estados Unidos se reúnen para dialogar sobre algunos temas de interés nacional. Reflexionando sobre la grave crisis de fe que se vive en el país norteamericano, el arzobispo citó al autor del libro The Benedict Ocean, Rod Dreher, quien alerta sobre la caída en la asistencia a misa. El gran número de milenials que profesan el ateísmo o, más comúnmente, se identifican como espirituales pero no religiosos. El arzobispo de Kansas City precisó que esta espiritualidad no religiosa es un nuevo paganismo, donde Dios no es el Dios de la revelación que se deja conocer por nosotros, sino un Dios o varios dioses que son moldeados según nuestras propias ideas para reforzar nuestros deseos. Nuestra cultura está experimentando una crisis de fe que lleva a la negación de la verdad. Una vez que la relación entre el hombre y Dios se ve afectada, el hombre se convierte en una especie de organismo altamente desarrollado, señaló el arzobispo.